En lo gremial cumplen, o sea, se atrasan un día con los salarios, un día más, un día menos, o sea, en lo gremial cumplen. Lo que sí en lo personal o la relación que tiene que tener entre municipio y empresa es lamentable, el servicio es deprobable. Es tan malo el servicio como está en las calles de Río Gallegos, o sea, acá el único perjudicado es el usuario, los trabajadores perciben los salarios, el municipio también está en piloto automático porque no hay nadie, no hay gestión, no hay solución, no hay exigencia, la empresa dice las calles están muy mal, se me rompen los micros, tengo 19 coches en la calle, tengo 4, tengo 5, tengo 10, están todos rotos, se los llevan, se los traen, van, vienen, supuestamente bajan 40 micros que están en Río Grande, que nosotros sabemos realmente que están allá porque está dentro de nuestra jurisdicción, no los traen, se llevan los micros más modernos, es una situación muy crítica para el usuario, para la empresa una situación cómoda, para el municipio una situación cómoda, el usuario es el único que hoy está pagando el costo de una mala gestión, porque es una gestión política, esto es el intendente, el ejecutivo municipal quien tiene que exigirle a la empresa que cumpla con los servicios, nosotros, nuestra función que es conservar los puestos de trabajo, garantizar los puestos, garantizar el cobro, eso se cumple, el resto es una falencia que tiene el ejecutivo municipal. Por último, entendiendo que a nivel nacional, bueno, comenzaron a operar las líneas aéreas de bajo costo, entendiendo también lo que está pasando con los precios de Aerolíneas Argentinas y la TAM en los últimos días, se vio afectado el sector, entiende usted, consultarle también si hubo despidos dentro del sector. No, dentro del sector a nosotros no nos ha afectado mucho, dado las distancias, ¿cierto? Distancia, factor climático, hace que tampoco lleguen estas empresas que han pedido muchos espacios aéreos para llegar, tanto a San Julián, Río Gallego, Calafate, pero no se ha afectado, no se ha visto afectado muy fuerte la larga distancia, porque todavía nos favorece la distancia que hay entre localidad y localidad y no hay tantas pistas aéreas para esto. Y nosotros, eso en lo regular, y después hemos tenido muchos avances con el sector minero, con las represas, se ha reactivado la función del transporte en Santa Cruz, o sea que vamos a destiempo con lo que es Nación, a nivel nacional está planchándose y en Santa Cruz esta área se está levantando y fortaleciendo, hoy no tenemos nuestra bolsa de trabajo, no tenemos desocupado y eso creo que debe ser la única entidad gremial que no tiene desocupado. O sea, a nosotros nos enorgullece porque da que es una buena gestión por parte nuestra y por todo el equipo de trabajo que tenemos en la provincia de Santa Cruz.